Se habla y tengo un consejo para ti. Si eres parte de esta nueva generación y eres mayor de 70 años, descubre los beneficios del programa de personas mayores de Entel. Las personas mayores de 70 años tienen un 50% de descuento en castaño para disfrutar las tortas y cúgenes. ¡Qué rico! Además, tienen un 50% de descuento todos los días en farmacias ahumadas. Solo deben mostrar la app Entel y su célula de identidad al momento de pagar. Así de fácil, conoce todos los beneficios en entel.cl. Entel, contigo, en todas. ¡Muy bien! Y estamos con Marte con MD Mascota y hoy vamos a hablar de ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya son más de 8 millones de familias que tienen un perro. 8 de cada 10 chilenos tienen una mascota, el cual los 79% de las personas tienen un perro. Y por eso queremos hablar de ellos hoy, porque no solo son un perro de compañía, sino muchas veces de asistencia, tanto para discapacitados, con alguna discapacidad física, como también ahora se está luchando un poco para que se aplique una ley que comparta también con las personas que tienen discapacidad emocional, como depresión, ansiedad, etc. Para eso estamos con un experto, una persona que además que ama lo que hace, es un seco lo que hace y él es Erwin Flores, veterinario. ¿Cómo están, Erwin? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Gracias por invitarme. Muy bien. De partida preguntarte, ¿en qué consiste un perro de asistencia? ¿Cuál es su trabajo real? Ya sé, la definición de perro de asistencia hasta ahora es el perro que... Hay tres categorías, un poco para definirlo así. Que es el perro de señal, que está dirigido a asistir a las personas que tienen alguna condición distinta, en este caso hipoacusia, ¿verdad? La solera. Directamente después está el perro de servicio, que es para personas que tienen ya alguna discapacidad en el movimiento, sobre todo cuando no pueden caminar. Y también está el perro de alerta, que es un perro que va a alertar cuando hay crisis en personas que tienen algunas enfermedades que son crónicas, por ejemplo, como la diabetes o también la epilepsia. Entonces cuando hay este tipo de crisis, estos perros van e intervienen allí. ¿Y Erwin, estos perritos puede ser, por ejemplo, que... Bueno, ellos tienen un entrenamiento específico, me imagino. No es como que nosotros podamos tener a nuestra mascota, a nuestro integrante de la familia, que puedan cumplir este rol, ¿cierto? ¿Cómo es el entrenamiento que ellos tienen que hacer? Para complementar esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre entrenamiento y adiestramiento? Son dos cosas diferentes. Es súper buena pregunta, porque la gente siempre tiene esa duda. Y la verdad es que es lo mismo. Entrenar y adiestrar a un perro tiene que ver con la educación. Y la educación, claro, se divide en muchas cosas. Una es la obediencia básica, lo que uno hace en la casa para tener un perro bien portado, que no nos saque tantas canas verdes, ¿no? Pero dentro de eso tenemos un entrenamiento que es mucho más avanzado, que parte desde atrás, desde la selección por temperamento, estructura y salud, hasta cuatro generaciones para atrás. Así de fuerte es la selección, ¿no es cierto?, idealmente a nivel genético. Luego, vienen un montón de test, dependiendo para dónde vaya a dirigir, de test que van desde lo sensorial hasta las habilidades que pueda tener un perro. Y el entrenamiento, ojalá, parta lo antes posible. La gente siempre piensa que tiene que estar adulto ya. No, mientras más cachorro mejor. Elegir el tipo de perro que tenga un aval de cuatro generaciones, perrunas en términos de conducta y todo lo demás. Pero también hay razas especiales que funcionan más para algunas cosas. Justamente para poder acceder a eso, tiene que haber un registro genealógico, ¿no es cierto?, cuando hablamos de raza. Y las razas más típicas que nosotros podemos conocer, que de hecho se ven en televisión, está el Golden, el Labrador. Dependiendo cuando hay un tema de movilidad también, los bullmastiffs lo han usado mucho en eso, que tuvimos un perrito acá, ¿se acuerdan?, que es una tigra que estuvo acá. Y el que estuvo en el capítulo anterior en que me tocó participar, que estuvo acá sentadito, ella es Brownie, es una raza que es más desconocida en Chile, pero que es muy inteligente y que se está trabajando harto en terapia asistida con animales. Ese es un coli barbudo. Coli barbudo. O verde coli. Hermoso. Y el galgo también tuvimos el caso acá, ¿se acuerdan?, de este señor que tiene una fundación y que además su hija había tenido lamentablemente una enfermedad y estaba postrada en una cama y el galgo hacía todo por ella. Agregar eso, todo lo que tiene que ver con asistencia finalmente, un perro puede ser, esto es dentro del marco ideal, ¿ok?, pero yo me puedo encontrar un perro que lo haya adoptado en Fundación Ayuda Callejeros, por ejemplo, ¿verdad?, y donde llegue un perro que sea adulto y que pueda pasar todas estas clasificaciones también para poder ver si es que él va a servir para alguna asistencia en particular o también como perro de terapias, que ya vamos a ir viendo las diferencias que hay con eso. ¿Debe existir alguna edad para empezar a entrenarlo o adiestrarlos? No, la verdad es que, o sea, ideal es de que partan lo más temprano posible, pero como te decía, puede ser un perro, por ejemplo, yo adiestré a una Bulmastis de 10 años, alcanzó a ser una perrita que participó en intervenciones educativas con animales, que eso ya no es asistencia, es otra línea de entrenamiento, pero que alcanzó a participar, de hecho, el último año de vida lo dedicó a eso y andaba feliz, feliz. Mira, o sea, si uno tiene una mascota hace bastante tiempo y surge una necesidad de asistencia de parte del perro para un miembro de la familia, ¿ese mismo perro lo podemos entrenar? Podría ser. ¿Y eso hay que hacerlo en un lugar profesional o podemos hacerlo nosotros mismos? Súper importante pregunta esa, porque es una de las falencias, por ejemplo, que pasa dentro de la gente y está bien, todos lo hacen con buena intención, ¿verdad? De ir y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo a mi primito, a mi sobrino que está siendo asistido por un perro que tiene esto. La asistencia tiene que estar muy bien regulada y muy bien asesorada desde el diagnóstico de la persona hasta la selección del perro. Entonces, nunca buscar por uno mismo, ¿ok? La persona que va a pensar en un perro de asistencia o a pensar en un perro de contención, que lo vamos a tocar también ahí, siempre tiene que estar muy bien asesorada por profesionales, ¿verdad?, en el área. Y Erwin, ¿cómo podemos acceder a esto acá en Chile, en nuestro país? ¿Hay lugares donde podamos, cómo nos puedes explicar? Sí, hay dos lugares que a mí me gustaría mencionar porque sé que trabajan de manera muy seria en esto, pero especialmente, bueno, esta Fundación Tregua, más dedicada a las intervenciones asistidas con animales, las IAA, ¿verdad?, y está también Vocalan Confiar, que es la más antigua, que es la que forma entrenadores profesionales y también entrenadores que se dedican a esto. Y de hecho, ellos trabajan con perros ya formando o entrenando perros, ¿verdad?, desde la selección entrenando perros de asistencia, que son los que ya les nombré antes, que son de alerta, de servicio y de... De lazarillos. Pero metiéndome de lleno a ese tema, porque hace un tiempo atrás vimos el caso en una estación de servicio, acá en la ciudad, donde a una persona no la dejaron entrar con su perro de asistencia. ¿Qué pasa con la ley ahí? Porque se puede, es obligatorio, tengo entendido que si no te dejan entrar con un perro, por el momento es por discapacidad física, se debe cobrar una multa, de hecho. Sí, lo que pasa es que no hay conocimiento, por ejemplo, de esto que dice la ley de cuáles son los perros de asistencia. Por ejemplo, alguien que tenga un perro de alerta, obviamente físicamente no se va a notar, alguien con epilepsia o diabetes no tiene algún fenotipo particular. Pero es ley, es ley desde el año 2005, la ley de 2025, vino a modificar la ley de discapacidad justamente para esto, para que haya libre acceso de movilidad con tu perro cuando tú tienes justamente esta certificación de la Cruz de Malta, donde dice que tú puedes circular, viajar en avión, viajar en bus, entrar a los lugares donde supuestamente no entran mascotas y pueden entrar libremente. Erwin, pero en ese caso tenemos derechos, si requerimos de un perro de asistencia, pero también obligaciones de tener esta identificación que dice que el perro efectivamente es de asistencia. Y esa certificación, ¿dónde se encuentra? ¿Qué hay que hacer para obtenerla? Por ahora, las certificaciones las dan directamente las fundaciones que entrenan a estos perros y que son capaces de entregarlos. Es bueno también decir que es súper difícil conseguir un perro con tu guía, que es uno de los entrenamientos más difíciles que hay de conseguir, desde la selección del perro hasta la obtención de un perro que está preparado para salir con alguien no viviente a la calle. Así que, pocos perros se forman en Chile. La mayoría son traídos desde afuera bajo un costo altísimo. Ya eso es importante, es lo que todavía es difícil el acceso ante eso. Pero yendo un poco a lo que me preguntabas de antes, creo que es súper importante esto, Marco, porque finalmente la sociedad aún no se prepara. Todos decimos, ¿verdad? Y hablamos de inclusión. Nosotros tocamos permanentemente esto. Yo veo el programa y las veo que siempre hablan de inclusión y es maravilloso. ¿Verdad? Pero va a ser maravilloso en la medida que lo hagamos real y lo hagamos verbo. Porque si seguimos todavía hablando de inclusión sin saber todo lo que esto significa y que pasen casos como el de la COPEC, donde había una persona que tenía un perro de asistencia certificado, con sus papeles, ¿verdad? Además del... O en la identificación. Claro, además de la identificación del de la Cruz de Malta, de que es un perro de asistencia, ¿verdad? Y no lo dejaron entrar por desconocimiento de esta ley. Sí. Pero más allá del desconocimiento, tiene que ver con un tema de empatía. O sea, si yo veo a alguien que ya tiene una discapacidad y está con un perro de asistencia, lo primero es decir, chuta, ¿qué hago? Le pregunto a alguien sin clase. Claro, de hecho, esta persona tenía una discapacidad física, era evidente. Por eso te digo que es importante y también en un ratito quiero que también toquemos el tema de qué pasa con la asistencia emocional que hablábamos. Porque tú también tienes otra postura bien diferente y está buena también. Pero hablando de ello, de los animales maravillosos, Nico nos tiene una sorpresa porque así como hay perros de rastreo, hay también perros salvavidas, ¿me van a creer? Sí. Nico lo tiene. Nico. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Hace un rato les dije que tenía una historia bonita que contarles y es precisamente la historia de Hidra, que está aquí conmigo y es la primera perrita salvavidas de aquí de la playa de Papudo. Esta hermosura es la que tranquiliza a todos los bañistas porque ella colabora, es una perrita salvavidas y está con nosotros acá para contar su historia. Estamos con Claudia Dasme, alcaldesa de aquí de Papudo, y con Bastián también, compañero de siempre de Hidra. Claudia, ¿importante para ustedes tener a Hidra en esta época verano? Por supuesto, o sea, tenemos que brindar mayor seguridad a quienes nos visitan, pero más aún si podemos contar con un apoyo tan relevante como el que hace Hidra, junto a Bastián, que es su entrenador y además su amo. Bastián, ¿cómo empezó todo esto? ¿Hace cuánto tiempo que empezaron a entrenar a Hidra para estos fines? Mira, desde cuando yo la adquirí, ella tenía casi tres meses. Nosotros, bueno... ¿Hoy día tiene? Hoy día tiene un año siete. Un año siete. Un año siete, sí. Y ella siempre, el vínculo que tienen estos perros con el tutor es muy grande, ¿me entendí? Entonces, siempre acá nosotros el fin de semana, vuelta para la playa, Hidra Poco, siempre reforzando el mar o el agua con algo positivo, jugando con ella, no... Porque, por ejemplo, acá se ve mucho que la gente obliga al perro a meterse al agua y eso es muy malo, al final le creen un trauma. Entonces, siempre ella, mediante juego, siempre un refuerzo positivo y... Se nos puso tímida, se nos puso tímida a Hidra, venga para acá, venga para acá. Oiga, y en la práctica, ¿cuál es la labor? ¿Cómo se ha desempeñado Hidra en el mar? Mira, en el agua, nosotros desde el año pasado, que también trabajamos acá, ya tenía alrededor de siete meses, y con mis compañeros como que siempre nos metió al agua y ella al tiro. O sea, es algo que yo me meto al agua y la perra me sigue de una, ¿cachain? Y un día también con los chiquillos ahí probamos para hacer como un tipo simulacro entre nosotros y sí, la perra tiraba, pero obviamente la persona aquí en este caso, mi compañera siempre ayudando a patalear, y uno ahí con él, al lado de ella, ¿cachain? Pero, o sea, siempre va a prevalecer la integridad física de ella, por sobre... Sí, precisamente, lo hablábamos fuera de cámara, desde el móvil que hicimos al principio del programa hasta ahora, ha empezado un oleaje bastante más alto que puede ser peligroso, y por eso mismo no queremos hacer como el simulacro de rescate en este momento. Claro, claro, nosotros, por el tema de la ola y que golpea muy fuerte, no, no la riesgo a ella. Está bien. Alcaldesa, ¿qué le parece además? Porque Hidra ya se transformó en un personaje popular de Papu, ¿no? Sí, la verdad es que junto al equipo de comunicaciones quisimos hacer un video que mostrara el trabajo que realizaba Hidra, porque creemos que es un ejemplo para otros balnearios, y donde también se puede implementar este tipo de ayudas, como lo hace Hidra, con un entrenamiento profesional, y la verdad es que eso hoy día nos permite poder contar con un salvavidas extra que nos apoya en las labores de rescate. ¿Has participado en más de algún rescate hasta el momento? Mira, hemos hecho un simulacro y el otro día nos tocó un rescate, pero ella también había marejada y andaba sin su hornet. Pero, o sea, nosotros fuimos a buscar a las personas dos bañistas ahí en Playa Grande, y de repente miro para atrás y la perra venía detrás, ¿cachai? O sea, fue automáticamente, a la final ahí en esa instancia prevalece igual la vida de las personas que están en el agua. Y en la práctica, cuando sucede, ¿cómo es? ¿Cuál es la misión de ella cuando hay un rescate de verdad? Mira, en ese caso, por ejemplo, ella, si yo me tiro el agua, ella automáticamente se tira detrás, ¿cachai? No es que ella cache quien se está ahogando, nada. Se va detrás y ahí si se puede amarrar un gimbo a su hornet, se hace, ¿cachai? Y también la ayuda a ella a tirar, pues, mediante la cuerda hay que traer el gimbo, ¿cachai? Y obviamente se te alivian harto la pega, en caso de que pase algo más, que tengáis que hacer una reanimación en la orilla, llegáis más, en mejores condiciones, uno. ¿Nico? La verdad es que ese día cuando se hizo el simulacro de rescate, lo primero que fue a agarrar fue la cuerda del gimbo. Entonces, sabemos que contamos con ella en algún momento de emergencia, y que va a estar al servicio ahí de sus colegas, que son los salvaguías. Chicas, querían hacer una pregunta. Bastián y Claudia las están escuchando. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Y primero, qué linda iniciativa que tienen con Hidra y preguntarles. Tenemos acá a Erwin, nuestro veterinario, nos comentaba de que Hidra, por lo que se ve, es más de una raza que es más de ayuda policial. ¿Ella es adoptada o es de raza? Primero. Erwin decía que normalmente estos perros también son usados para situaciones más policiales también, ¿no? Son bien guardianas y todo. ¿Y usted y Amina, que son guardianes? Sí, ella en realidad su temperamento en la casa, sí, es un perro guardián, pero en la calle, aquí en la playa, no es un perro demasiado sociable en esos casos. O sea, de partida, es una raza que no es recomendable para cualquier persona, porque son perros demasiado complicados. O sea, si tú no te asesorás, tomás por lo menos unas tres, cuatro clases de adiestramiento, mejor no tengas un malino A. Y tampoco si no hay tenido perro antes, porque de verdad, en malas manos son perros muy complicados. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que son perros demasiado enérgicos. Y eso les causa mucha ansiedad y de repente la ansiedad la liberan por la agresión. Súper interesante, qué buen dato acaba de dar, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que la gente termina abandonando a los perros y todo, porque es que no, tiene mucha energía y que no sé qué hacer con él. Es un tema ese, Erwin. El Pastor Rodríguez Amalima es como un Ferrari, en serio, de verdad, es conocido por ser muy inteligente, pero tal como él decía, es un perro con mucha energía. Entonces, si no canalizamos esa energía y no tenemos los conocimientos de entrenamiento necesarios, que obviamente son mucho más que cuatro o doce sesiones de entrenamiento. Así que, sí, es un perro que, como en todos, el 80% va a ser el ambiente, ¿ok? Pero ese ambiente tiene que estar bien asesorado. Esa es como la palabra clave, la asesoría técnica siempre. Ahora, los perros de asistencia ya entendimos que tienen que tener una identificación, que tienen que haber pasado por un entrenamiento profesional. ¿Es necesario que usen un bozal, por ejemplo, en lugares públicos donde hay más personas? No, no lo pide, a menos que se tratara justamente de una raza potencialmente peligrosa y ahí nos encontraríamos con dos leyes, ¿verdad? Una que está teniendo que ver con estos perros de asistencia, la otra con los perros potencialmente peligrosos, con un tema con el que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No creo que apunte por ahí el tema, pero para no adentrarse más en eso, no debieron usar bozal. Eso es como opinión personal, porque no está especificado. Y Erwin, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya tomando en cuenta que la ley dice que tiene que haber un libre acceso para los perros de asistencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con los transportes aéreos? ¿Las aerolíneas pueden cobrarme un pasaje o una tarifa extra para llevarlo? Supuestamente no. Supuestamente tendría que estar ese espacio, ¿verdad? Y obviamente el perro que ha sido certificado en goma de asistencia tiene que cumplir con las normas mínimas de seguridad para el resto del público que va a ir ahí como pasajero. Pero no, supuestamente no debiera haber un costo extra por viajar con él. ¿Pero se cobra todavía acá algunas veces o no? ¿O se respeta eso? Es que además, perdón, estamos hablando de un perro que puede ser bastante grande. O sea, el espacio que ocupa va a necesitar como un asiento. No es posible ponerlo a los pies del pasajero. Dentro de esto, bueno, hay personas que deciden pagar un pasaje extra para que el perro pueda irse sentado al lado, ¿verdad? Y con toda la comida posible. Pero normalmente el perro está acostumbrado a ponerse justo dentro, entre medio de las piernas de la persona cuando han sentado, a pesar de ser un golden, que un perro promedio de 30, 32 kilos, por ejemplo. Están, se sientan, se echan y siempre hay como un espacio allí. Y además eligen, los aviones ustedes ven, incluso hasta la clase económica también, donde hay un espacio un poquito más grande que son los de adelante. Esos asientos de adelante donde... Los que van en la puerta, en las salidas. Entonces, claro, normalmente lo ubican allí cuando se sabe, porque hay que dar aviso que se va a viajar con un perro de asistencia. Quería preguntarle a Nico, ¿lo tenemos Nico todavía? Está, Nico, ¿Hidra ha tenido que hacer algún rescate? Hidra no ha tenido que hacer rescate todavía. Hasta el momento nada, solamente simulacro. Solamente hemos participado en simulacro. Ay, mire cómo mire la cámara. Y Nico, ¿cuál es la reacción de...? Y hasta el de eso te quería decir algo. No, mira, lo que yo, respecto al tema que señalaba el veterinario, nosotros acá tenemos, somos playas amigables con los animales, pero también pedimos, cuando son razas bravas, sí les pedimos bozal porque también tenemos que tener un resguardo con la gente que está visitando el balneario. Y también, bueno, la ley de Cholito y también además la ordenanza de tenencia responsable mascota. Nosotros pedimos que quienes quieran venir con sus animalitos son bienvenidos, pero también que se hagan cargo de sus heces, que se hagan cargo del cuidado y protección para quienes están también compartiendo el mismo espacio. ¿Y lo hace la gente? Eso, responsabilidad de todo. ¿La gente es consciente? ¿Lo hace? La gente es consciente. Mira, en esta playa siempre tenemos muchos animalitos y la gente es consciente. Lo que sí nos cuesta más es el tema de que se hagan cargo de las heces y eso del cuidado que deben tener. Y ahí es donde hemos estado haciendo una campaña todo el verano para replicar la ordenanza de tenencia responsable mascota que tenemos como comuna. Perfecto, bueno, importante. Nico, quiero preguntar también ahí cómo es la reacción de los niños también con Hidras y también su presencia. ¿Ha servido un poco también para tomar conciencia quizás sobre el tema de las marejadas o la peligrosidad del mar? ¿Es importante para la gente que viene, Bastián, la presencia de Hidras? Mira, generalmente los niños llegan aquí a jugar con ella. O sea, yo les paso la pelota, muchos niños te preguntan si se puede hacer cariño porque, ojo, que es algo que mucha gente no lo hace. Entonces uno no puede llegar y tocar un perro porque no sabe las reacciones que puedan tener. Pero sí, ella con los niños es muy dócil, muy dócil, con la gente igual. Aquí los niños se entrenen toda la tarde con ella jugando la pelota. Así que, ¿no? Y a la final, a ver, un perro sociable no es el perro que juega con todos los perros, sino que el perro que se sabe comportar en la mayor cantidad de ámbitos. Por ejemplo, nosotros con ella hemos viajado en turbú, hemos viajado en metro, hemos ido al mall, hemos andado en varias partes y ella se ha comportado súper bien. Obviamente, detrás de esto hay mucha pega detrás y gente, o sea, profesional. Por ejemplo, tenemos a Juan Pérez, que es instructor del SEAC de Gendarmería en Santiago, que él para nosotros ha sido un aporte fundamental. Leonardo Torres, la Administración Integral. Camila, una niña que está en Canadá, que también siempre participamos con ella en seminarios o en cursos vía Zoom. Hay muchos que han colaborado finalmente. No, demasiado, demasiado. Por eso digo que detrás de esto, detrás de estos perros, hay mucha pega. Hay mucha pega. O sea, estar constantemente informándose, tomando seminarios. Dime, Yami. Sí, que teníamos que despedirnos, pero queríamos agradecerles mucho la labor que tienen con Hidra y felicitar a Hidra por, sobre todo, mandarles un beso gigante y un beso para vos también. Te esperamos acá en Santiago, el ven, ¿no? Un millón de gracias, chiquillos. Alcaldesa, muchas gracias. Y mira, les quiero mostrar para despedirnos, para despedirnos con esta belleza. Mira, Hidra, lo tranquilita que es. La perrita salvavidas de aquí de Papudo. Y aprovechar, Yami, a hacer la invitación que visiten Papudo. Estamos con mucha seguridad, con mucha salvavidas. Este es un balneario muy familiar, así que hacer extensiva la invitación a la gente para que visite Papudo. Y conozco un lugar precioso cerca de Santiago y donde va a contar con salvavidas como Hidra, como Bastián, un equipo importante. Y más, tú viste que andaba un dron hace un rato que también está alertando sobre las marejadas y el cuidado que debe tener cada uno en la playa también. Excelente. Nosotros nos vamos a despedir poniendo la palita en el agua. Alcaldesa, muchas gracias. Porque hasta nuestro camarógrafo en auto se sacó los zapatos. Mira. Así que vamos a probar. Nico, maravillosa. La ausente. Eso. Cuidado con la ola. Chao, chiquillas. Chao, Nico. Gracias. Y ahora tenemos una otra bonita noticia que darles. Que, ¿saben qué? Gracias a todos los martes que hacemos estas jornadas de adopción. Se ha adoptado Jerry, una de las perritas que mostramos la semana pasada en adopción. Una de Sharpay. Encontró hogar y está feliz junto a la familia. Así que gracias por ver el programa y sobre todo por darle un hogar nuevo a Jerry. Y tenemos, como siempre, tres perritos en adopción. Vamos a partir con la primera que es... Tiene tres añitos. Está esterilizada, desparasitada y vacunada también. Es de tamaño mediano. Ahí está ella. Aún no tiene nombre porque está en adopción. Después también tenemos a otra que sí tiene nombre. Se llama Bella. Tiene dos añitos. Está esterilizada, desparasitada y también con las vacunas al día. Y por último tenemos a dos hermanitos dálmata. Una es Lali de dos años, una hembrita. Y el hermano es Pipo de tres años. Ambos están en adopción. Si los pudieran adoptar juntos sería hermoso. Y pero si no, bueno, por separado también, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Importante también un dato que cuando llevan a los perros a la playa es importante que siempre les saquen la sal de su cuerpo. Y sobre todo la arena de los ojos para que no se infecten. Erwin, gracias. Como siempre, te tendríamos días enteros hablando de esto. Y el tema de la contención emocional que es muy importante. Todo ese tema pendiente. Muchas gracias Erwin. Gracias. Hasta pronto. Que estén bien. Nosotros también nos vamos, pero solo por unos minutitos y ya estamos de vuelta.